Gracias, señor presidente. Señoras y señores procuradores, quisiera en primer lugar agradecer su presencia en esta Comisión de Economía y Hacienda, en la que comparezco, como hice el año pasado, para exponer las líneas principales de los presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2022, en lo que respecta a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Reitero mis palabras señaladas al principio de mi comparecencia del pasado 14 de septiembre ante esta Cámara. Es, créanme, un motivo de alegría encontrarme hoy aquí y saludarles a todos personalmente, especialmente después del año tan complicado que hemos vivido. Quiero agradecer el trabajo, cariño y esfuerzo de todos los sanitarios que durante esta etapa tan dura han sido la luz en las tinieblas en las que nos ha sumido la COVID-19. Esta esperanza sirve para que uno no se rinda a la ansiedad, el derrotismo o la depresión cuando tropieza con dificultades y contratiempos. Y muchas gracias también a todos ustedes por las muestras de afecto y de cariño que durante este tiempo han mostrado. Quiero recordar también a los que ya no están o siguen enfermos por esta pandemia, así como a sus familiares. A todos ellos mi cariño, respeto y apoyo. Igualmente, quiero acordarme de los afectados por el incendio de Navaracruz y reiterar que vamos a seguir prestándoles todo nuestro apoyo. Así hemos puesto en marcha dentro del programa Somos del Campo el plan de apoyo a los ganaderos afectados por dicho incendio, dotado con 6.650.000 euros para este año 2021 y el siguiente con actuaciones en materia de infraestructuras agrarias, financiación y suministro al ganado y que más adelante les voy a relatar. También quiero agradecer el trabajo de todo el equipo directivo y personal de la consejería, así como del ITACIL, por su trabajo e implicación en la elaboración de estos presupuestos. Quiero, antes de nada, referirme brevemente a los presupuestos generales de la comunidad para 2022 presentados por el presidente Fernández Mañueco. Estos presupuestos con 12.835 millones de euros son los más elevados de la historia, suponiendo un 4,42 más que los de este año. Con ello, este Gobierno sigue apostando por una Castilla y León fuerte, con capacidad de seguir creciendo, creando empleo, que cuenta con una fiscalidad que pone en el centro el apoyo a la familia, a los jóvenes, a las mujeres, al medio rural, al emprendimiento y a los autónomos y a las pymes. Estos son los presupuestos que Castilla y León necesita para consolidar la recuperación económica y social, protegiendo a las personas y promoviendo la actividad económica. Y son unos presupuestos que cuentan con una especial atención con nuestra identidad en medio rural. Así, Castilla y León está entre las tres comunidades autónomas con una fiscalidad más favorable para el medio rural, reforzándose con nuevas medidas que quiero destacar. Apoyo a la natalidad, elevándose hasta el 40% la deducción autonómica por nacimiento o adopción en el medio rural sobre la deducción prevista con carácter general. Apoyo a las empresas, creándose un tipo reducido del 2% en las transmisiones de bienes inmuebles para negocios que constituyan centros de trabajo en el medio rural frente al tipo general del 8 y 10% y apoyo a la continuidad de la actividad agraria, creándose un tipo reducido del 4% en la transmisión de explotaciones agrarias prioritarias para agricultores profesionales cuando mantengan la explotación durante cinco años, lo que supone una rebaja del 50% respecto al tipo general, creándose asimismo una bonificación del 100% en los arrendamientos de fincas rústicas en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. De este modo, los beneficios fiscales dejan en el bolsillo de familias y empresas más de 509 millones de euros. Igualmente, se trata de unos presupuestos ligados al territorio, incrementándose las inversiones reales en un 39%. Todo ello supone dotar de más seguridad y protección a las inversiones en el campo, una apuesta decidida por la sostenibilidad y por la lucha contra la despoblación, haciendo una acción de futuro el trabajo agrario, siempre unido a la necesaria modernización del sector mediante la innovación y el uso de las nuevas tecnologías. Modernidad, futuro y protección. Y ya centrándonos en el objeto de la comparecencia, desde el año pasado que comparecí en esta misma comisión, muchas cosas han cambiado, pues suerte muchas a mejor. Pero lo que no ha cambiado es el tesón, esfuerzo y empeño de todo el sector agrario y agroalimentario para abastecer de alimentos a la población, garantizando la calidad y la seguridad alimentaria. Por eso quiero señalar que hoy presento unos presupuestos positivos que consolidan el crecimiento y que ponen de manifiesto el peso que el sector agrario y agroalimentario tienen en la economía de nuestra comunidad. Así, para el ejercicio 2022, el presupuesto de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural crece en un 9,4 por ciento y asciende a 573,5 millones de euros, lo que supone casi 50 millones de euros más que en 2021 y que consolida un crecimiento del 20,45 desde que comenzó la legislatura. Esto supone una apuesta clara de este Gobierno por la agricultura, la ganadería, las industrias agroalimentarias y, en definitiva, por el medio rural. A esta cantidad hay que sumarle la destinada a la PAC, que, como en el año anterior, se mantiene invariable en 924,4 millones de euros y que, como saben, si se presentan más necesidades estos créditos, tienen el carácter de ampliables. Por tanto, en el año 2022, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural gestionará un total de 1.497,90 millones de euros. Igualmente, quiero resaltar algo que considero muy importante. En estos 573 millones de euros no están incluidos los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la parte que afecta al sector agrario y que gestionará la comunidad autónoma. Esta financiación la destinaremos a convocatorias públicas en 2022, una vez que sean transferidos estos fondos europeos. Por tanto, si tenemos en cuenta el aporte que estos fondos van a suponer a esta consejería, vamos a contar con unos 20,8 millones de euros a mayores. El presupuesto, por tanto, sería de 594,3 millones de euros y supondría un crecimiento respecto al ejercicio actual de un 13,3% en vez del 9,4% que presentamos hoy. Les indico esto porque quiero que se vea claro que el aumento del presupuesto en la consejería es fruto del esfuerzo que este Gobierno autonómico tiene con el medio rural. Mantenemos, como en el ejercicio anterior, las cinco grandes apuestas en estos presupuestos, dado que las mismas son las respuestas a los desafíos fundamentales de nuestro sector. Me estoy refiriendo a jóvenes, mujeres, regadíos, inversiones en explotaciones, seguros e industrias agroalimentarias. Jóvenes, porque son el presente y el futuro de esta comunidad autónoma y, por tanto, todos nuestros esfuerzos deben ir dirigidos a facilitar su incorporación a la actividad agraria a la que este año destinaremos 26 millones de euros, ampliándose el presupuesto del ejercicio anterior un 3,6% y se incrementa el anticipo a la incorporación del 50 al 60%. Al inicio de esta legislatura nos comprometimos a incorporar a 3.500 jóvenes, de los cuales ya se han incorporado 1.652. Además, 11 millones de euros se destinan a la modernización de explotaciones agrarias de jóvenes, un 22,2% más. Igualmente, incrementamos en un 43,2% el presupuesto propio destinado al Plan Agricultura y Ganadería Joven, puesto en marcha en este año con 5,37 millones de euros de fondos exclusivamente autónomos. Y también asignamos 3,3 millones de euros a garantías de préstamos para nuestros jóvenes. En su conjunto, destinamos 45,7 millones de euros a los jóvenes agricultores y ganaderos de Castilla y León. Mujeres, agentes fundamentales en la lucha contra la despoblación y esencia del desarrollo rural. Así, esta legislatura aprobamos la estrategia de emprendimiento de la mujer rural en los ámbitos agrarios y agroalimentario para seguir impulsando que las mujeres emprendan en el medio rural y potenciar su visibilidad y empoderamiento. Por ello, para el ejercicio 2022, el presupuesto de esta estrategia se incrementa en un 28,6%, destinándose 4,5 millones de euros, es decir, un millón de euros más. Regadíos esenciales en la lucha contra la despoblación y para potenciar la eficiencia energética. Allí donde hay regadíos se incorporan más jóvenes y hay más riqueza económica. Vamos a actuar en 29.114 hectáreas de modernización de regadíos, destinando 57,6 millones de euros, un 11,2% más, y en 4.165 hectáreas de nuevos regadíos, destinando 20 millones de euros más. Además, en inversiones en explotaciones, para mejorar la competitividad, dedicaremos 21,9 millones de euros, incrementando el presupuesto un 27,7% y pondremos en marcha una nueva línea de ayudas por 4,5 millones de euros para apoyar la agricultura de precisión y las tecnologías 4.0 en el sector agrario. Seguros agrarios ante las incertidumbres climatológicas que aportan tranquilidad a los agricultores y ganaderos. Por ello, el compromiso de legislatura era incrementar en un 20% la financiación de Castilla y León para el apoyo de su contratación. Ese compromiso lo cumplimos en el presente ejercicio presupuestario cuando se incrementó en un 36%. Pues bien, para este presupuesto de 2022 volvemos a incrementar la partida de seguros agrarios en casi otro 19%, destinando otros dos millones de euros para tener un total de 12,6 millones de euros con objeto de seguir impulsando su contratación, especialmente entre los jóvenes. Industrias agroalimentarias, dado que es el sector más relevante de todo el tejido industrial regional, tanto en empleo como en cifra de negocios y número de empresas, ocupando el tercer lugar a nivel nacional con un peso del 10% de la industria agroalimentaria nacional. Para seguir impulsando su competitividad, los presupuestos crecen un 14% en ayudas destinadas a inversiones en las mismas, suponiendo un total de 47,2 millones de euros. Como novedad, vamos a presentar en colaboración con Vitartis en el primer trimestre del año que viene el plan de agroindustria, que cuenta ya para 2022 con una dotación de 2.375.000 euros de presupuesto autónomo. Igualmente, en el ámbito de la industria agroalimentaria, en el próximo mes vamos a realizar la mayor convocatoria de ayudas para la industria agroalimentaria, dotada con al menos 70 millones de euros. Este año 2022, además, va a ser muy importante para el sector agrario, especialmente por la PAC, dado que será un año de transición a la reforma que se aplicará a partir de 2023. En este momento y hasta finales de año estamos definiendo, junto al Ministerio y el resto de Comunidades Autónomas, el Plan Estratégico Nacional necesario para garantizar una PAC que refleje la realidad de la agricultura y ganadería de Castilla y León. Y que, como saben, no es otra que la de una agricultura profesional para una agricultura con futuro atractiva para los jóvenes. Como ven, estas cinco apuestas, así como la negociación y transición hacia la nueva PAC, marcarán la acción de la Junta de Castilla y León en el ámbito agrario y agroalimentario. También es importante destacar las dotaciones que van directamente a apoyar al sector agrario y agroalimentario, así como al desarrollo rural. Tres grandes partidas a destacar. Las inversiones, dotadas con 135 millones de euros y que tienen un incremento del 11,6, es decir, 14 millones de euros más. Las subvenciones, que contarán con un importe de 259 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 11,29%, 26,3 millones de euros más. Y las garantías para apoyar inversiones en explotaciones agrarias y en la industria agroalimentaria, que ascienden a 30,7 millones de euros más. A continuación, paso a desgranar las líneas principales de estos presupuestos y, para ello, quiero utilizar la misma estructura que he ido siguiendo las diversas comparecencias ante estas Cortes. Comenzamos, por tanto, por el primer pilar, es decir, el desarrollo rural. Como ya he mencionado, los jóvenes son una prioridad indiscutible para esta consejería. Debemos poner todos nuestros esfuerzos en fomentar el relevo generacional en el campo. Sin jóvenes en el sector agrario, este no tiene futuro y sin sector agrario ninguno podríamos subsistir, puesto que es la base y la esencia de Castilla y León. Como les dije, son ya 1.652 jóvenes los incorporados a la actividad agraria en esta legislatura de los 3.500 comprometidos. Antes de finalizar el 2021, vamos a resolver la convocatoria de ayudas a la incorporación de jóvenes y la de modernización correspondientes a este ejercicio. También, antes de finalizar el año, realizaremos una nueva convocatoria de estas ayudas, en las que se incluirán dos nuevas líneas contempladas en el Plan Agricultura y Ganadería Joven, concretamente la de apoyo a la digitalización del sector agrario y la del cheque Emprende Rural Segunda Oportunidad. Por eso, para el ejercicio 2022, destinamos 45.687.867 euros exclusivamente para jóvenes, sin incluir los aspectos formativos a los que luego me referiré, lo que se traduce en un incremento del 11% en relación con el presupuesto dedicado a jóvenes en el año 2021. En estos 45,6 millones de euros se encuadran los 26 millones para fomentar e impulsar la incorporación de jóvenes al sector agrario, los 11 millones destinados a las ayudas para modernizar sus explotaciones que se incrementan en un 43,2%, los 5.370.000 de presupuestos exclusivamente autónomos destinados al Plan Agricultura y Ganadería Joven y los 3.317.000 euros de garantías para préstamos en inversiones y compra de tierra. Estamos convencidos de que la incorporación de jóvenes más preparados se traduce en una mejora de la competitividad de las explotaciones de nuestra comunidad autónoma y garantiza el futuro de nuestro sector agrario. Por ello, seguiremos mejorando los apoyos a su incorporación. Aprovecho esta ocasión para anunciar que el próximo año incrementaremos el anticipo de la incorporación de jóvenes, pasando del 50% actual al 60%. Dentro de las medidas novedosas del Plan Joven, quiero destacar la medida de impulso a la movilidad en el sector agrario que ya hemos iniciado. Esta medida se llevará a cabo con la colaboración de las organizaciones profesionales agrarias y Urcacil. Para ello, se han destinado un total de 600.000 euros para el periodo de vigencia del Plan. La finalidad de esta medida es ofrecer a los jóvenes agricultores y ganaderos de Castilla y León el acceso a la formación práctica en explotaciones de referencia. También se han puesto en marcha las ayudas de apoyo a los jóvenes en la suscripción del seguro agrario con el objetivo de aumentar la extensión del seguro y mejorar el grado de fidelización y permanencia entre los jóvenes agricultores y ganaderos. Con estas ayudas se incrementa en un 10% adicional la subvención que concede la Consejería en las pólizas suscritas por jóvenes. Asimismo, se ha llevado a cabo una campaña de sensibilización difundiendo el Plan Agricultura y Ganadería Joven y continuaremos el año que viene con ella. Además, el ITACIL ha puesto en marcha la medida punto innovación joven accesible a través de su página web para ayudar a los jóvenes al acceso a la experimentación y al conocimiento de las nuevas tecnologías, la investigación y la innovación. Se ha publicado el pasado 25 de octubre la convocatoria dirigida a los centros educativos de la comunidad de Castilla y León para que puedan participar en el programa de agricultores y ganaderos del futuro, trabajando conjuntamente con la Consejería de Educación. Los objetivos del programa son que los alumnos descubran y se familiaricen con la actividad agraria y ganadera, con las tecnologías que se emplean en el sector primario y en la elaboración y transformación de productos alimenticios y que conozcan la importancia que la agricultura y la ganadería tienen para el conjunto de la sociedad. Y nuestra intención es publicar en breve nuevas líneas de ayudas contempladas en el Plan Joven, concretamente ayudas de asistencia técnica para mejorar la competitividad y viabilidad de las explotaciones de nuestros jóvenes con la finalidad de establecer un plan de acción que reoriente, si fuera preciso, las actuaciones para mejorar la rentabilidad. La ayuda cubrirá el 80% de los costes del estudio. Incentivos para que un joven adquiera la condición de socio de una entidad asociativa prioritaria de carácter regional. Se concederá una ayuda para cubrir el 50% de la aportación que tengan que realizar al capital social para integrarse como socio en una entidad asociativa prioritaria de carácter regional. Apoyo a la formación especializada en el sector agrario. Se pretende impulsar la formación especializada de los profesionales del sector agrario en temas específicos relacionados con su explotación. La cuantía a percibir será del 80% de los costes incurridos. Y, por último, medida de acercamiento a la actividad agraria mostrándoles las oportunidades que ofrece la misma y el medio rural para el desarrollo de su futuro profesional, impulsando la contratación de estos jóvenes en las explotaciones agrarias. El importe máximo de la ayuda será de 6.000 euros por contrato de trabajo celebrado a tiempo completo, con una duración mínima de 12 meses. Las mujeres juegan un papel esencial para el desarrollo económico y la fijación de población en el medio rural. Por ello, es primordial facilitar que las mujeres se asienten en el medio rural fomentando unas condiciones laborales y económicas favorables. Con esta intención, en noviembre de 2020, se presentó la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural en los ámbitos agrario y agroalimentario, donde se definen actuaciones concretas a desarrollar hasta 2023 y que ya han comenzado a implementarse en este año. Para este próximo ejercicio vamos a incrementar las partidas específicas de presupuesto exclusivamente autónomo para esta estrategia en un 28,6%, es decir, va a contar con un presupuesto propio de un total de 4,5 millones de euros, un millón de euros más que esta anualidad, como les he dicho. Son líneas fundamentales de trabajo en esta estrategia ya puesta en marcha y que tienen continuidad en el año 2022 las siguientes. Primero, favorecer la integración de mujeres y jóvenes a través de distintos programas donde se recogen los programas de movilidad de agricultores y ganaderos, con los que se pretende retener talento, generar oportunidades de empleo de calidad y conseguir mejorar la orientación y gestión técnica y económica de las explotaciones agrarias de Castilla y León. En segundo lugar, trabajar junto con los grupos de acción local para poder llevar a cabo la implementación de diferentes medidas de la estrategia encaminadas a la orientación laboral, la formación, apoyo a proyectos emprendedores ya implantados y a visibilizar el trabajo de las mujeres en el medio rural, constituyéndose a su vez la red PAME, red de puntos de apoyo a la mujer emprendedora. En tercer lugar, el programa de desarrollo profesional para emprendedoras y profesionales agrarias de Castilla y León, dirigido a mujeres que han emprendido en el medio rural de Castilla y León a través de sus negocios agrarios y o agroalimentarios y que tienen inquietud por incorporar la mejora de sus competencias en su crecimiento profesional y personal. En cuarto lugar, también hemos incorporado un convenio con la Fundación Cibervoluntarios para la Transformación Digital en el Ámbito Rural. Y en quinto lugar, junto con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se ha creado la Red de Igualdad de la Mujer Rural, donde se han definido distintas líneas prioritarias con las que trabajaremos de forma conjunta desde ambas consejerías, en concreto en lo referente a la formación, asociacionismo y empleo, así como emprendimiento de la mujer rural. Y respecto a las actuaciones que verán la luz durante el año 2022 como novedad, nos vamos a encontrar con la Guía de Ayudas y Apoyo para Mujeres en los Ámbitos Agrario y Agroalimentario. Y en segundo lugar, la Convocatoria de Ayudas Destinadas a las Mujeres Rurales con las que se pretende fomentar el emprendimiento femenino en el medio rural y mejorar la empleabilidad de las mujeres que en él viven. Son ayudas destinadas a la contratación para la sustitución temporal de una persona trabajadora y para la obtención del permiso de conducir de maquinaria agrícola. Por otra parte, si bien Castilla y León lidera el número de explotaciones acogidas a la titularidad compartida a nivel nacional, con más del 42% del total, queremos seguir impulsando y reforzando esta figura que entendemos necesaria para avanzar en la igualdad real y efectiva. Así, estableceremos una subvención de 5.000 euros en un pago único para las nuevas inscripciones en el registro correspondiente. Quiero referirme ahora a la formación. Si bien es un aspecto que evidentemente afecta a los jóvenes y mujeres, puesto que va íntimamente ligado tanto al Plan Agricultura, Ganadería y Joven como a la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural en los ámbitos agrarios y agroalimentario, no lo he tratado desde el punto de vista presupuestario. Desde esta consejería se ha elaborado una guía de formación agraria y agroalimentaria que se presentará en las próximas semanas para facilitar que cualquier persona que lo desee pueda encontrar información para empezar o completar su formación agraria. Entendemos que la formación es fundamental para garantizar un sector agrario competitivo y que la agricultura y ganadería del futuro demandan de profesionales cada vez más formados y especializados. Por ello, el presupuesto de formación se incrementa en un 12% destinándose 7 millones 840 mil euros. La consejería gestiona una red de ocho centros integrados de formación profesional distribuidos en la comunidad. Así, en lo que se refiere a la formación profesional, se imparten diez ciclos de grado medio y ocho de grado superior de las familias profesionales agraria, industrias agroalimentarias y actividades físico-deportivas. En el curso 2021-2022 se ha incrementado la oferta formativa con dos nuevos ciclos de formación profesional, una de grado medio y otra de grado superior, lo que supone un incremento en las inversiones de los centros. Vamos a seguir prestando especial interés en fomentar e implantar la movilidad de formación dual. Así, el ciclo que ya se imparte en Ávila en esta modalidad se van a sumar en este ejercicio dos ciclos más. El nuevo de grado superior de ganadería y asistencia a sanidad animal del Centro Integrado de Formación Profesional de Segovia y el de producción agropecuaria en el Centro de Albillos, en Burgos. Además, se están preparando jornadas formativas para dar a conocer en colegios e institutos la importancia del trabajo de agricultores y ganaderos en la sociedad como suministradores de alimentos, generadores de riqueza y conservadores de nuestro medio rural. El programa se denomina Cadena de Valor Joven y este programa se va a desarrollar en el primer trimestre del año 2022. Junto a los aspectos que he destacado anteriormente, que contribuyen a revitalizar nuestro sector agrario y agroalimentario y hacer de este un sector más atractivo, más competitivo y que se perciba como lo que es un sector de futuro y de oportunidades, es necesario seguir impulsando la sostenibilidad, la innovación y la digitalización. Nuestro sector se enfrenta a grandes retos en el futuro próximo y todo pasa por la innovación, la especialización tecnológica, la sostenibilidad, la seguridad alimentaria y la salud. Respecto a la innovación y la incorporación tecnológica, vamos a poner en marcha en la consejería el próximo año una línea de ayuda nueva para apoyar e impulsar a las inversiones en agricultura de precisión y tecnologías 4.0 con tantas potencialidades en el sector agrario de nuestra comunidad. Esta línea de ayuda contará inicialmente con 4,5 millones de euros. Con estas cuentas de 2022 incrementamos el presupuesto en investigación e innovación en un 4,6%, lo que supone un total de 10,6 millones de euros. A lo largo de 2022 se irán desarrollando las diferentes líneas de trabajo de la Plataforma de Dinamización de la Investigación y la Innovación Agraria y Agroalimentaria, presentada este año y que supone la constatación de los ejes estratégicos de actuación para el ITACIL hasta 2027. Me gustaría destacar alguno de ellos. En el campo de la producción vegetal trabajaremos tanto con especies herbáceas como leñosas, con especial dedicación a cereales, pseudo cereales, frutos secos, viñedo, así como cultivos alternativos. En el área ganadera se profundizará en la línea de trabajo del One Head, que nos permitirá realizar nuevos proyectos para garantizar la seguridad alimentaria, la salud animal, la salud humana y la salud ambiental. Seguimos apostando por la bioeconomía, cuyas investigaciones y logros están siendo reconocidos a nivel internacional y que se están implantando paulatinamente en nuestras explotaciones e industria alimentaria. Especial relevancia tiene la recuperación de nutrientes a partir de residuos donde se está desarrollando para la captura de nitrógeno y evitar emisiones de amoníaco en las explotaciones ganaderas. Además, este año hemos presentado la estrategia de fomento del desarrollo tecnológico y digitalización en el ámbito agrario y agroalimentario de Castilla y León. Primera estrategia específica de las tecnologías que marcarán el futuro de la agricultura, ganadería y la industria alimentaria y cuya aplicación más inmediata es Satium, que supone una revolución en la agricultura 4.0, como ya conocen. Por otro lado, nuestro programa de transferencia de conocimientos y avances tecnológicos está permitiendo que los resultados de la investigación e innovación lleguen de forma rápida y práctica al sector. Por ello, es esencial seguir desarrollando estas actuaciones. Pero además, para seguir avanzando en la competitividad de nuestras explotaciones, es necesario apoyar las estructuras de las unidades de producción y trabajar más intensamente en las infraestructuras de base. Así, quiero abordar ahora las partidas relativas a las acciones que vamos a desarrollar en estos temas tan necesarios para el desarrollo rural. En lo que respecta a las inversiones en explotaciones agrarias, nos comprometimos a modernizar en esta legislatura 4.700 explotaciones y hoy son ya 1.982 las modernizadas. Para seguir avanzando en 2022, contaremos con 21.887.882 euros que se destinan a inversiones en las explotaciones agrarias para incrementar el capital productivo a través de su modernización y lograr una mejora de los resultados económicos para hacerlas más competitivas. Este presupuesto supone un incremento del 27,7 respecto al de este año. Este presupuesto se complementa con la partida destinada a garantizar préstamos para inversiones y circulante en las explotaciones agrarias, cuya cuantía en este ejercicio asciende a 8 millones de euros. Por otro lado, refiriéndonos a las infraestructuras agrarias, su impulso se intensifica en estos presupuestos, manteniendo el compromiso firme de la Consejería con esta política que se considera clave para el mantenimiento de la población, el empleo, la sostenibilidad y la actividad en el medio rural como herramienta fundamental para el desarrollo rural. Así, las actuaciones de inversiones en infraestructuras agrarias, me refiero a regadío y concentración parcelaria, cuentan con una dotación de 96,12 millones de euros, un 14% más respecto a lo presupuestado en 2021. Por ello, este presupuesto, que ahora se presenta, permitirá en esta materia iniciar actuaciones con las que completar el compromiso adquirido para esta legislatura en el Programa de Impulso de Infraestructuras Agrarias de Interés General de Regadíos, presentado en Sahún en febrero de 2020. En este momento, y en lo que se refiere al regadío, se han puesto ya en marcha actuaciones en 23.514 hectáreas, que permiten cumplir el 78% de estos compromisos que para el conjunto de la legislatura se cifraba en 30.000 hectáreas. Con las actuaciones incluidas en los presupuestos, además de seguir con la ejecución de las ya iniciadas hasta su finalización, se comenzará a actuar en otras 10.500 hectáreas, lo que supondrá superar nuestro compromiso de legislatura en un 12% al alcanzar el próximo año casi 34.000 hectáreas. En lo que respecta a la modernización de regadíos, el presupuesto de 2022 incluye un buen número de actuaciones que cubrirán 57,5 millones de euros, es decir, casi 6 millones de euros más que en el presupuesto del 2021. Se trata de actuaciones en Llamas de la Ribera, Canal Alto de Villares, Presa de la Tierra y Canal de Belilla, en Villarnera y en las zonas del Páramo Bajo, Sector Séptimo y Canal del Páramo, Sector Cuarto y Sexto en León. Canal de Elpisuerga, Palenzuela y Quintana del Puente y el primer sector de Las Vegas de Saldaña, Carrión y Villamoronta, así como Becerril de Quilcarpio, en Palencia. Campillo de Huitrago, en Soria, Canal de Pollos y Castronuño, en Valladolid y Canal de San José, en el sector 1, en Zamora. Incorporando como nuevas actuaciones el inicio de la modernización del carracillo en Segovia, todavía pendiente de que el Estado resuelva la concesión de agua, la finalización de la modernización del Canal de San José, en Zamora, y el regadío del Valle de los Hamburgos y la primera fase del Canal de Villadangos del Páramo, en León. En su conjunto se actuará en proyectos que afectan a 29.114 hectáreas de modernización de regadíos de las que constituyen el compromiso adquirido en este tipo de actuaciones. Respecto a nuevos regadíos, dedicaremos 20 millones de euros para finalizar las zonas del sector 23 en León, la Armuña en Salamanca y el sector cuarto del CEA Carrión en Valladolid, además de seguir desarrollando las últimas actuaciones en las zonas de Payuelos que corresponden a la Junta de Castilla y León, es decir, el sector 17 y la última línea eléctrica que se está construyendo. También se finalizará en la provincia de Burgos el regadío de Sazandornil, que con 112 hectáreas de regadío transformadas, completarán las obras del regadío de la zona de los valles alaveses ya concluidas en la parte correspondiente a la provincia de Alaba. También incorporamos la última fase de la zona de Aranzuelo en Burgos y las obras en Hinojosa del Campo en Soria. En total se actuará en 4.165 hectáreas de nuevos regadíos de las comprometidas para esta legislatura por la consejería. Además, se incluyen en los presupuestos la continuación de las obras para la construcción de la presa sobre el arroyo Las Cuezas en Palencia, con el que se ampliará el regadío de la zona de Valdavia, ampliación recogida en la planificación hidrológica pasada y también actual. Como reivindicación, manifestar que en el borrador del plan hidrológico, en su tercer ciclo 2022-2027, esta actuación no se contempla, habiendo desaparecido también las zonas de nuevos regadíos de Valderas, en León, sector cuarto del CEA Carrión, en Palencia, todas ellas incluidas en planificaciones anteriores. Estas zonas son objetivos prioritarios para esta consejería por cuestiones sociales y económicas de suma importancia. Además, se ha justificado empíricamente la disponibilidad del recurso agua suficiente para poderlas desarrollar, por lo que se están presentando las correspondientes alegaciones a la planificación prevista. Del mismo modo, este presupuesto refuerza la apuesta de la consejería por la introducción de energías alternativas que permitan a los regantes de zonas modernizadas mirar con optimismo al futuro, ante el inquietante momento por el que estamos pasando con el incesante incremento de los precios de la energía que a los regantes, como a muchos otros sectores de este país, les impide poder ser competitivos. Para ello, desde el ámbito de competencias de esta consejería, se presentó un programa de eficiencia energética en los regadíos de Castilla y León. Y en este presupuesto se ha querido dar un impulso importante a estas actuaciones, destinando 7,09 millones de euros a las actuaciones ya en ejecución en las zonas del Canal de Pisuerga y Soto del Cerrato, en Palencia, Canal de la Maya, en Salamanca, Canal de Tordesillas, en Valladolid y el Canal de Toro Zamora, en Zamora. Además, se prevé en el presupuesto otra cantidad de 5,1 millones de euros con la que podrán ponerse en marcha otras actuaciones con esta finalidad. Concretamente, en este momento se está trabajando con varias comunidades regantes, como Virgen del Aviso, en Zamora, Canal Alto Villares, en León, Villa Gonzalo y La Armuña, en Salamanca y Valle de los Hamburgos o las zonas del Canal del Páramo o el Páramo Bajo, en León. También en este capítulo se recogen las actuaciones destinadas a la seguridad de presas y embalses a las que se destinará un millón de euros. Se incluyen también partidas para los servicios de asesoramiento al regante y forriego que el Itacil está proporcionando al sector. Respecto a los procesos de concentración parcelaria, son una actuación prioritaria en la legislatura. Así, y en cuanto a las actuaciones en infraestructuras agrarias en zona de concentración parcelaria, especialmente redes de caminos y desaguas, en el próximo ejercicio 2022 se van a iniciar obras en 66.509 hectáreas, de 12 nuevas zonas de concentración, con un presupuesto previsto de 18,7 millones de euros. Además, se continuarán los trabajos en 40.876 hectáreas, de 10 zonas ya en ejecución, con una partida estimada en los presupuestos de 9,3 millones de euros. Dentro de las actuaciones a iniciar su ejecución en 2022, podemos destacar las de Torres Andino, en Burgos, con 9.022 hectáreas, Los Oteros, en León, actuando en 33.696 hectáreas, Castropodame y la zona de Secano del Páramo, en León, con obras de 3.871 hectáreas y 6.382 hectáreas, respectivamente. Respecto a las actuaciones iniciadas en el ejercicio 2021, destacamos las de Gumiel Dizán, con 5.753 hectáreas en Burgos, Llanguas, Escarabajosa y Tamanera, 3.864 hectáreas en Segovia, Ágreda, Aldehuela, Fuentes de Ágreda y Valverde de Ágreda, con 7.452 hectáreas en Soria, o las de las zonas de Samir de los Caños, de Asturianos, de Ferreruela de Tábara o Abejera, las cuatro en Zamora, con una superficie total de 11.127 hectáreas, algunas de las cuales finalizarán el próximo año. También el próximo año finalizaremos las obras en la zona de Hinojosa de Duero, con 7.514 hectáreas. Con estas actuaciones, en el curso del ejercicio 2022, se habrán iniciado obras en más de 133.000 hectáreas, alcanzando prácticamente el 90% del compromiso de legislatura. Además, la consejería en el próximo ejercicio 2022 seguirá actuando en la adecuación de las redes de caminos agrícolas entre núcleos rurales de población y entre explotaciones agrarias fuera de las zonas con procesos de concentración parcelaria. Como actuaciones en este tipo de infraestructuras destacamos las que se están llevando a cabo en la provincia de Ávila, 40 kilómetros de caminos localizados en la comarca de La Moraña, en el término municipal de Piedraíta y en la zona de la denominación de origen de vino de Cebreros, en la comarca de La Alberche. También en la provincia de Soria se están ejecutando actuaciones de adecuación en casi 65 kilómetros en la comarca de Gómara y se iniciará en el próximo año la adecuación de otros 47 kilómetros de caminos en la comarca de Arcos de Jalón. Por otro lado, dentro del contexto de la sostenibilidad ambiental cada vez más imperante en Europa, en la consejería también compartimos el interés por seguir promocionando y apostando por aquellas prácticas agrarias más respetuosas con el medioambiente y también por apoyar a las explotaciones agrarias en zonas con limitaciones productivas. Para ello vamos a dedicar en los presupuestos 76,3 millones de euros con un incremento de 4,2% respecto al ejercicio anterior. El presupuesto del próximo año cuenta con 39 millones de euros para medidas agroambientales y para fomentar la agricultura ecológica. Como conocen, hemos garantizado los compromisos asumidos con los que algo más de 11.000 agricultores para continuar con estas prácticas en estos dos años de transición, 2021 y 2022, y seguir a partir de 2023 ya en el marco del nuevo periodo con la nueva PAC. Igualmente, en este ejercicio presupuestario vamos a seguir respaldando aquellas explotaciones situadas en zonas con limitaciones productivas. Ya en este mismo año, como me comprometí el año pasado, hemos incorporado las ayudas a zonas fuera de montaña, permitiendo extender este apoyo a prácticamente todo el territorio de la comunidad, teniendo en cuenta las que ya concedíamos para las zonas de montaña. En los presupuestos del próximo año, destinaremos para este bloque de ayudas a zonas con limitaciones naturales en torno a 37 millones de euros. Quiero destacar en este apartado que, debido a la situación por la que están atravesando nuestros productores con el importante aumento de los costes de producción, hemos empezado a pagar un primer anticipo de estas ayudas solicitadas este mismo año, transfiriendo a más de 18.000 agricultores profesionales 24 millones de euros en ayudas a explotaciones ubicadas en zonas con limitaciones productivas. Y esta semana también pagaremos un primer anticipo de ayudas agroambientales, también solicitadas este año. Permítanme ahora que aborde la sanidad animal y vegetal. La pandemia de COVID ha puesto de manifiesto la importancia del concepto One Health, enfoque que refleja la necesidad de afrontar la sanidad animal, la humana y medioambiente de una manera coordinada, puesto que se producen interacciones entre ellas. En aras de seguir impulsando estos aspectos de una importancia tan trascendental, el presupuesto destinado a sanidad vegetal y animal para 2022 se incrementa en un 3,4% con un total de casi 23 millones de euros. En lo relativo a la sanidad vegetal, seguiremos trabajando bajo la estrategia de la prevención para evitar o, en su caso, minimizar los efectos de las distintas plagas que puedan ocasionar en los cultivos agrícolas. Para ello, contamos con el Centro Regional de Diagnóstico de Aldearrubia y el Centro de Control de Variedades Vegetales Agrícolas de Albillos, que constituyen centros de referencia y realizan casi 23.000 analíticas al año. Además, desde el ITACIL está previsto en 2022 intensificar la labor de vigilancia de plagas y enfermedades a través de la Plataforma de Avisos y Recomendaciones, mediante la emisión y divulgación de avisos, recomendaciones, fichas descriptivas y de buenas prácticas agrícolas. Además, el próximo año vamos a implantar el módulo de plagas en el aplicativo Satibun. También se continuará con las actividades de transferencia del Observatorio de Plagas con objeto de formar e informar sobre plagas y enfermedades de Castilla y León. Como saben, la sanidad animal la abordaremos, mejor dicho, la estamos abordando desde su doble vertiente, teniendo en cuenta, por un lado, las repercusiones comerciales que afectan a la competitividad de las explotaciones, puesto que cualquier problema que detectemos de índole sanitario conlleva la inmovilización inmediata de la explotación afectada y, por otro lado, con la aparición en el ganado de enfermedades compartidas con el hambre, que supone un problema claro de salud pública y seguridad alimentaria. El mantenimiento de la actividad ganadera conlleva un esfuerzo compartido en materia sanitaria, tanto por parte de nuestros ganaderos como por parte de las administraciones públicas, para que las explotaciones ganaderas alcancen un estatus sanitario clave. Hoy día, gracias a esa colaboración, nuestras explotaciones ganaderas gozan de una sanidad que les permite jugar con ventaja en el comercio de los animales y productos de origen animal. Y queremos mejorar la comercialización de nuestra ganadería en base a la sanidad animal. Por ello, vamos a incorporar una nueva línea de ayuda para inversiones en cebaderos comunitarios, tanto para la ganadería de vacuno como para el ovino. Esta nueva línea estará dotada con tres millones de euros de presupuesto exclusivamente autónomo. Como os puse en mi reciente intervención en estas Cortes como consecuencia de la interpelación del Grupo Parlamentario Socialista, los datos en materia de evolución de las prevalencias de las diferentes enfermedades animales son muy favorables, pero hay que seguir vigilantes y cautelosos. En todo caso, hemos cuidado la partida presupuestaria de indemnizaciones a los ganaderos por sanidad animal que contará con cinco millones de euros, un 11% más. Para terminar con la sanidad animal, no quiero olvidarme de citar al Laboratorio Regional de Sanidad Animal de Villaquilambre, concebido como el instrumento más moderno para responder a las necesidades del sector ganadero de Castilla y León tanto en materia de sanidad animal como de protección de la salud, coordinando todas las labores que se realizan en la comunidad en el diagnóstico de enfermedades de declaración obligatoria. Además del papel tan relevante que ha tenido durante la pandemia en la realización de analíticas de muestras de pacientes por la técnica PCR para la detección del virus del COVID, dotando de los medios materiales más avanzados para el diagnóstico a nivel nacional, tecnología robotizada, en este laboratorio se llevan a cabo anualmente más de un millón doscientas mil analíticas. El objetivo de las administraciones públicas en el ámbito de la sanidad animal es, pues, garantizar los máximos niveles de salud, incluyendo a todos los ciudadanos de Castilla y León, mediante la prevención de las enfermedades de los animales. Desde esta perspectiva, nació Más que Mascotas, un programa que se ha elaborado con el enfoque One Health, entendido que cuidar la salud y el bienestar de los animales significa proteger la salud de las personas. Al mismo tiempo, el programa busca sensibilizar a la población sobre la importancia de la tenencia responsable de los animales domésticos con acciones de marketing y campañas de comunicación dirigidas a toda la población, sin perder la perspectiva de que el programa, además, puede contribuir a generar oportunidades en el medio rural. El programa Más que Mascotas ha abierto, además, una importante vía de colaboración con el Consejo General de Colegios Veterinarios para incentivar la realización de actuaciones coordinadas de la Administración de Castilla y León con los profesionales de la salud animal, así como con las personas que directamente tienen la responsabilidad de la tenencia de los animales en sus diferentes hábitats. Por otro lado, en el ámbito de producción ganadera y mejora genética, seguiremos apoyando los programas de mejora ganadera a través del Centro de Selección y Reproducción Animal de León, el Censira, centro técnico de la consejería que se pone al servicio de las asociaciones de ganaderos sufragando las actividades con presupuesto autónomo. Además, y siendo conscientes de que la aplicación de los programas de mejora genética que han elaborado y desarrollado las asociaciones de razas ovinas ha permitido un gran avance genético en los últimos años, a lo largo de 2022 seguiremos colaborando activamente con el Centro de Selección y Mejora de Ovino y Caprino de Castilla y León o Vigén. También, como no podía ser de otra manera, quiero hablar de la labor de los 44 grupos de acción local que realizan para el desarrollo de nuestro medio rural y agradecerles su intenso trabajo para atraer inversiones en sus territorios. Como saben, desarrollan la metodología líder que financiamos con nuestro programa de desarrollo regional. El pasado 6 de octubre, la comisión aprobó una modificación del mismo propuesta por la consejería que contempla la incorporación de 40 millones de euros más a los inicialmente asignados a los grupos de acción local, llegando a 170 millones de euros su asignación total en el programa. De estos 40 millones, el viernes 29 de octubre se publicó la primera dotación de fondos públicos adicionales por un importe de 4,5 millones de euros. LIDER contará con un presupuesto que crece un 6,23%, llegando a un total de 27,1 millones de euros. Esto supone 1,6 millones de euros más. Como saben, este presupuesto se destinará a la financiación de proyectos de inversión generadores de empleo, de cooperación entre territorios y a gasto de funcionamiento de los propios grupos. Castilla y León es una de las comunidades autónomas más adelantadas en la ejecución de la medida LIDER, con una ratio de presupuesto comprometido superior al 85% y a un nivel de pago del 60%. A fecha de hoy y desde el inicio de esta legislatura, 1.319 solicitudes de ayudas LIDER tienen suscrito el correspondiente contrato con los grupos de acción local por importe de 44 millones de euros para una inversión inducida de 155,5 millones de euros. LIDER ha permitido el mantenimiento y la creación de empleo en el medio rural, en lo que va de legislatura 827 empleos de nueva creación y el mantenimiento de 4.993 empleos. Destacar la importancia del apoyo al sector agroalimentario dentro de la medida LIDER, que con un 15,8% del total de los contratos suscritos representa el 33% del nuevo empleo creado y casi el 50% del empleo mantenido. Para terminar, en este primer bloque de desarrollo rural quiero hacer mención a una partida y proyecto estratégico novedoso 2021-2023, como es el Smart Social Rural, que por primera vez contará con medio millón de euros de presupuesto en 2022. Este proyecto nace de la colaboración público-privada para generar y emprender proyectos rurales sostenibles en Castilla y León. Así, entre otras múltiples iniciativas, como proyectos pilotos en macrocomarcas, impulsaremos una red virtual y física de centros de innovación social para el desarrollo rural sostenible en colaboración con las diputaciones provinciales en los que se integren todos los agentes necesarios para generar ideas, identificar proyectos e impulsar el desarrollo económico en el medio rural. Avanzando ya al segundo de los ejes estratégicos, la cadena alimentaria, quiero señalar que para el año 2022 se incrementa en un 87,5% el presupuesto destinado a las acciones en la cadena alimentaria. Quiero referirme, en primer lugar, a la ampliación del Observatorio de Precios Agrarios en la orden en la que estamos trabajando, que verá la luz en 2022 y este observatorio se convertirá en el Observatorio de la Cadena Alimentaria. Se configura como una herramienta basada en la transparencia para avanzar en el conocimiento de la formación de los precios mediante el análisis de sus dinámicas, sus ciclos, la correlación entre precios entre distintas posiciones comerciales o los efectos en la cadena de producción. Además, dependiente del futuro observatorio de la cadena alimentaria, se pretende constituir un pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria de Castilla y León con las siguientes funciones. Promover actuaciones que aporten transparencia e información sobre el funcionamiento de la cadena. Crear instrumentos para evaluar la calidad de las relaciones entre los operadores y la evaluación de dicha calidad en el tiempo. Realizar un seguimiento de las relaciones para detectar la aparición de nuevas prácticas y poder garantizar la permanente actualización de los compromisos de la Ley 12-2013 de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria. En él estarán presentes las organizaciones y asociaciones más representativas de la cadena alimentaria, desde el productor a la distribución y el consumidor final y la propia administración, convirtiéndose así en un instrumento participativo que permite identificar líneas de mejora y actualización de la cadena alimentaria y estrechar y afianzar las relaciones entre todos los operadores de la cadena alimentaria. Además, a través de la figura del defensor de la cadena alimentaria, mediante una aplicación desarrollada a tal efecto, se están vigilando los precios en destino de determinados productos estratégicos de la comunidad autónoma de manera semanal para proteger al eslabón más débil de la cadena como son los productores. Por otro lado, como era un compromiso de legislatura, en septiembre se aprobó el decreto de mercados en origen, lonjas y mesas de precios que va precisamente a reforzar este observatorio. Así, dispondremos de una red de mercados de productos agrarios en origen y de lonjas de referencia reconocidos en Castilla y León. Del mismo modo, estamos trabajando y verá la luz en el primer trimestre del año el decreto de venta de cercanía de productos agroalimentarios que va a potenciar los canales cortos de distribución y valorar el potencial económico de la agricultura local así como reforzar los vínculos entre agricultores y consumidores. Todos estos elementos apoyarán el pacto para un marco estable y equilibrado de la cadena alimentaria de Castilla y León que sin lugar a dudas y en estos momentos se convierte en objetivo indispensable para la Junta de Castilla y León. Quiero dedicar un capítulo aparte para hablar de seguros agrarios. El apoyo a la contratación de estos seguros es una de las líneas estratégicas que nos hemos marcado en la consejería en la presente legislatura para dar estabilidad y seguridad a los agricultores y ganaderos y afianzar la competitividad de las explotaciones agrarias. Este apoyo forma parte del compromiso que adquirí en mi comparecencia en esta Cámara el 4 de septiembre de 2019 para exponer los objetivos de la presente legislatura. Han pasado dos años desde aquel momento y han sido muy significativos los avances que hemos logrado a lo largo de esta legislatura. Constituimos en diciembre de aquel año un grupo de trabajo con el objetivo de analizar los puntos de mejora de las diferentes líneas de seguros agrarios tanto agrícolas como ganaderos para hacerlos más atractivos e incentivar su suscripción. En él participa además de la Consejería Agroseguro la Entidad Estatal de Seguros Agrarios en esa las organizaciones profesionales agrarios de la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León entre otros. Hemos logrado que se incluyan mejoras significativas en líneas de seguro tan importantes como el seguro de cultivos forrajeros. Hemos extendido el alcance a los frutos secos y a la retirada de animales muertos para la acuicultura. Hemos ampliado las subvenciones para financiar pequeñas superficies y así poder prestar apoyo a un mayor número de productores. Y acabamos de publicar en el Bocil el incremento de la ayuda en el seguro de frutales y cereza del 20 al 30% porque sabemos de la importancia del sector frutícola en determinadas comarcas de Castilla y León como el Bierzo en León, el Valle de las Caderechas en Burgos y el Burgo de Osma en la provincia de Soria, tanto por la calidad de sus producciones como por su contribución al mantenimiento de la economía en determinadas zonas del medio rural. Y como ya señalé en el apartado de jóvenes, una cuestión a nuestro modo de ver crucial, hemos incrementado la subvención a los jóvenes agricultores en 10 puntos porcentuales. Estamos convencidos que esta medida, que es un eje específico del Plan Agricultura y Ganadería Joven, será un acicate a la contratación de las diferentes líneas de seguros por parte de nuestros jóvenes. Para consolidar esta política de seguros como eje fundamental para el sector agrario de Castilla y León, destinaremos el año que viene 12,6 millones de euros. Este supone dotar a esta partida con dos millones de euros más respecto a este año 2021, un 18,9% más. Les recuerdo que iniciamos la legislatura con un presupuesto de 7,8 millones de euros. Por lo tanto, el incremento presupuestario experimentado desde 2019 es de un 61%. Dentro de los factores que contribuyen a la competitividad del sector agrario, la unión del sector productor tiene una importancia esencial. Consideramos que el movimiento asociativo, especialmente el cooperativismo, es un buen camino para ello, ya que, además de concentrar la oferta, el agricultor y ganadero, socio de la cooperativa, obtiene importantes ventajas en medios de producción y en servicios prestados por la organización cooperativa. En 2022, el apoyo al asociacionismo agrario contará con una dotación de 4.557.150 euros, lo que supone un incremento del 32,8% con relación al año 2021. De esta partida, 220.000 euros irán destinados a Urcacil para continuar con el desarrollo del plan estratégico del cooperativismo agrario de Castilla y León 2019-2023. Para conseguir una mayor dimensión que garantice la concentración de la oferta de las cooperativas, cerrar acuerdos entre ellas, elaborar planes estratégicos que permitan definir el crecimiento de cada cooperativa, así como potenciar la prestación de nuevos servicios y las actividades formativas descritas en el plan estratégico del cooperativismo, destinaremos 450.000 euros. También vamos a destinar 757.000 euros para nuestras organizaciones de productores. Y para el fomento del cooperativismo, a través de ayudas a la inversión productiva en la transformación y comercialización agroalimentaria, se van a destinar 2,47 millones de euros con un incremento del 68,02% respecto al presupuesto actual. Quiero referirme ahora a la PAC, instrumento esencial para complementar las rentas de nuestros agricultores y ganaderos. Para 2022 se mantiene la misma cantidad presupuestada que en el ejercicio anterior, es decir, 924,421.069 millones de euros. Aunque, como sabemos, la negociación de la PAC inicia el nuevo periodo de programación en el que ya estamos inmersos con una reducción del 2% en España que supondrá en Castilla y León en torno a 18 millones de euros menos al año. Esta reducción la anotaremos en los pagos finales, pero en los presupuestos no figura al ajustarse el importe total al gasto real. Hemos volcado todos nuestros esfuerzos en agilizar los trámites de estas ayudas incorporando tecnología muy avanzada para conseguir acortar los plazos y poder transferir estas ayudas inmediatamente a nuestros agricultores y ganaderos. Un año más hemos iniciado los anticipos de las solicitudes de este año inmediatamente y hemos conseguido otra vez estar a la cabeza de la tramitación ágil. Quiero agradecer el gran esfuerzo de los empleados públicos de la consejería que han permitido que en este mes de octubre se haya pagado un primer anticipo a más de 57.000 agricultores y ganaderos por importe de 561,2 millones de euros y que además hayamos sido la primera comunidad autónoma que ha anticipado todas las ayudas PAC a la ganadería especialmente este año con los problemas que están padeciendo nuestros agricultores y ganaderos con el incremento de las materias primas la energía y los fertilizantes. Es fácil decirlo pero es complicado hacerlo. Miren comunidades autónomas que aún no han podido pagar nada. Y vamos a conseguir también al final del año abonar prácticamente el 90% de todas las ayudas. señorías como saben estamos inmersos en cerrar la nueva PAC que se aplicará a partir de 2023. La misma trae cambios importantes como saben. Nuestra defensa de una PAC para el agricultor profesional como hemos apoyado en el marco del acuerdo institucional en nuestra comunidad no responde a los intereses de la mayoría de las comunidades autónomas por lo menos en la concepción de lo que nosotros entendemos como agricultores profesionales con explotaciones mucho más dimensionadas que en el resto de comunidades. Aún así seguiremos trabajando con el Ministerio de Agricultura y el resto de las comunidades autónomas para terminar de definir la aplicación definitiva y poder remitir a la Comisión Europea el Plan Estratégico Nacional antes de que finalice el presente año. Mientras tanto las intervenciones territoriales de la nueva PAC en Castilla y León vinculadas al FEADER están ya en información pública hasta el 11 de noviembre y serán remitidas al Ministerio para su integración en el citado plan. Siguiendo con la cadena alimentaria otra de las prioridades de la Consejería es el apoyo a las industrias agroalimentarias para aumentar su productividad y competitividad se destinan 47.192.455 euros con un incremento del 14% respecto al año 2021. De este importe 42.894.597 se destinan para ayudas directas a la inversión productiva. Esto supone un incremento de 3,4 millones de euros. Con esta financiación se impulsará una inversión inducida de unos 150 millones de euros. Además destinaremos 1.922.858 euros a proyectos de investigación para el desarrollo de nuevos productos procesos prácticas y tecnologías que aborden en cooperación las empresas del sector. El apoyo a la industria agroalimentaria se completa con el presupuesto dedicado a garantizar préstamos a la inversión y circulante a través del instrumento financiero para lo cual se cuenta con una dotación presupuestaria de 15,4 millones de euros. Además como ya anuncié al principio de la comparecencia a finales de este mismo año se va a proceder a realizar la mayor convocatoria de ayudas a la inversión en la industria agroalimentaria que jamás hayamos realizado superando los 70 millones de euros. Como ven la industria agroalimentaria es un sector clave para nuestra comunidad por su peso en el conjunto del sector industrial regional y por su fuerte vinculación con el sector primario y el medio rural de nuestra comunidad autónoma. Por ello cumpliendo uno de los compromisos de legislatura se tiene muy avanzada en colaboración con Vitartis la elaboración del plan agroindustria plan que ya cuenta en estos presupuestos del próximo año con un importe de 2 millones 375 mil euros de presupuesto exclusivamente autónomo como les dije. Finalmente para concluir este segundo bloque de la cadena alimentaria quiero referirme a la cadena alimentaria y a tierra de sabor buque insignia de los alimentos de nuestra comunidad autónoma. No en vano Castilla y León cuenta con 71 figuras de calidad de las cuales 38 son denominaciones de origen protegida e indicaciones geográficas protegidas. La última de ellas publicada en el DOE de la Unión Europea como saben la pasada semana. La calidad diferenciada cuenta con más de 24.000 explotaciones y 1.400 industrias incluidas en alguna de las figuras de calidad. Con los presupuestos 2022 queremos potenciar aún más la promoción de nuestras figuras agroalimentarias de calidad y tierra de sabor por lo que incrementamos el presupuesto en un 15,6% destinándose a la misma casi 7,5 millones de euros. El objetivo prioritario es seguir avanzando en las políticas de calidad diferenciada reconociendo el valor de los productos de agricultores y ganaderos valorizándolo desde el origen y promocionándolos en los principales focos donde la gastronomía es protagonista y en la que la agroalimentación de Castilla y León cobra en cada edición un papel más estelar. Además el año que viene el queso será protagonista. Así se desarrollará la nueva edición de los premios Cincho en Zamora con un doble objetivo ser la palanca de lanzamiento de la nueva IGP queso castellano y posicionar nuestros quesos de calidad en todo el mundo. La calidad alimentaria es uno de los pilares económicos de la comunidad. Para seguir fortaleciendo nuestra posición se trabajará en el reconocimiento de nuevas figuras de calidad que pongan en valor nuestras producciones y potencien el desarrollo y la fijación de la población en el medio rural. Además se van a actualizar los reglamentos de las figuras de calidad y se fomentará el proceso de acreditación de los consejos reguladores frente a normas reconocidas internacionalmente que faciliten la comercialización de los productos en mercados exteriores. Se trabajarán nuevos conceptos sin abandonar el camino que se lleva trazando en los últimos años. Continuar con el posicionamiento de nuestros productos de calidad diferenciada en los principales foros gastronómicos y eventos culinarios como Madrid Fusión, San Sebastián, Gastronómica, etc. Además, se continuará con las acciones de promoción en punto de venta en las grandes cadenas de hipermercados nacionales que están aportando grandes resultados a nuestras empresas en un contexto especialmente complicado con la pandemia y con las restricciones que ha conllevado. Junto a los canales tradicionales se potenciará con difusión y comunicación en el Marketplace de Tierra de Sabor que pondrá a disposición los productos de calidad de Castilla y León a un solo clic en market.tierradesabor.es facilitando la comercialización especialmente para los productores con menor tamaño. Y también se seguirá ahondando en la línea social y solidaria de Tierra de Sabor a través de acciones con Cruz Roja, Banco de Alimentos, Cáritas y Aspaín y sumando nuevos socios colaboradores como la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid y los hoteles de Castilla y León. Señorías, abordo ya brevemente la última parte de mi intervención dedicada al programa Somos del Campo. Programa creado a raíz de la pandemia del COVID pero que va a tener continuidad en el futuro para dar respuesta urgente a situaciones extraordinarias. Quiero agradecer el trabajo realizado por las organizaciones profesionales agrarias y Urcacil en la construcción de este programa. Sin ellos no hubiera sido posible dar respuesta a las necesidades que han ido surgiendo y surgirán. Así, desde que comenzó la pandemia nos comprometimos a prestar al sector agrario y agroalimentario todo el apoyo que fuera posible para estar siempre a su lado y defender sus intereses y su subsistencia. Por eso quiero destacar los 59,8 millones de euros que movilizamos especialmente para el apoyo directo a los sectores con productos más sensibles por los efectos de la pandemia y que les detallé en mi comparecencia del pasado 14 de septiembre en esta Cámara. Seguirán contando con todo nuestro apoyo. De hecho, con motivo de esta pandemia vamos a aprobar este mismo mes una ayuda a la ganadería de Lidia por importe de 3,2 millones de euros siendo subvencionables todos los animales que sean mayores de 24 meses. Como saben, señorías, nuestra agricultura depende directamente de las condiciones agroclimáticas, especialmente del agua. En los últimos cinco años hemos padecido dos importantes sequías en 2017 y 2019, lo que generó una pérdida de producción bruta en cultivos y pastos que repercutió negativamente en la situación económica de nuestras explotaciones agrarias. Desde la Consejería implementamos dos medidas específicas para paliar estos efectos adversos en la agricultura y la ganadería extensiva de la comunidad, que fueron apoyadas exclusivamente con presupuestos propios de la Junta ante la falta de apoyo del Ministerio, a pesar de nuestras reiteradas solicitudes de colaboración. Implementamos dos medidas. La primera fueron ayudas directas para el suministro de agua que abonamos con los créditos habilitados para las solicitudes de esos años y la segunda una línea de préstamos preferenciales pagando la Consejería los intereses de los mismos. La duración de los préstamos nos obliga a presupuestar en el año que viene un crédito de 3,6 millones de euros para atender nuestros compromisos con los 7,900 agricultores que se acogieron a esta línea de ayuda. A este crédito hay que añadir los pagos de intereses a otros 7,600 agricultores por la sequía de 2017. Para el conjunto de las dos sequías destinaremos el año que viene 4,7 millones de euros. Por último, como indiqué al principio de mi comparecencia, señalar el compromiso de la Consejería con la zona devastada por el incendio de Navalacruz en la provincia de Ávila que afectó a 300 explotaciones ganaderas y a casi 33.000 cabezas de ganado. Hemos puesto en marcha el plan de apoyo a los ganaderos afectados dotado con 6,6 millones de 250.000 euros que estamos ejecutando a través de tres grandes grupos de actuaciones suministros al ganado infraestructuras agrarias y financiación. Hasta la fecha ya se han aportado 2.258 toneladas de paja y forraje y hemos instalado al efecto 88 brevaderos que aportan 101.300 litros de agua al día con el objetivo de implantar en este territorio la infraestructura necesaria para la supervivencia y explotación de la ganadería sin coste añadido ni para los ganaderos ni para los ayuntamientos. Los aportes de alimentación y agua al ganado se mantendrán durante todo el tiempo que sea necesario de modo que ningún animal se quede sin agua y comida tal y como se comprometió el presidente Mañueco en su visita a la zona afectada el pasado 10 de septiembre. Este año estamos destinando un millón de euros en suministro de animales perdón de alimentos y agua y tenemos en previsión medio millón de euros más para el ejercicio próximo. Además a lo largo de los próximos días iniciaremos las obras de reparación de los cercados que fueron dañados por las máquinas en sus labores de extinción del incendio para los cuales destinaremos un presupuesto para el año 2022 de 2,5 millones de euros y antes de final de año publicaremos la orden para construcción de cercados nuevos por un importe de 2 millones de euros. Por otro lado en lo que a infraestructuras agrarias se refiere se acometerán las obras necesarias para adecuar los caminos agrícolas afectados por el incendio que permitan un adecuado acceso a las zonas afectadas contando el presupuesto del año que viene con un proyecto de inversión por medio millón de euros que podría ampliarse en los años siguientes en función de las necesidades y demandas de la zona. Señorías, concluyo ya. Hoy traigo ante estas Cortes un presupuesto positivo y comprometido con el sector agrario y agroalimentario de nuestra comunidad con importantes crecimientos 11,6% en inversiones y otro 11,29% en subvenciones sin computar en esa cifra la PAC ni los ingresos que llegarán procedentes de las ayudas europeas del Plan para la Recuperación Transformación y Resiliencia. Estamos ante un presupuesto que seguirá manteniendo a Castilla y León como comunidad de referencia en estos sectores. apostando por los jóvenes nuestro futuro por las mujeres rurales garantía de asentamiento de población en nuestros pueblos por la eficiencia de los regadíos verdadera agricultura de vanguardia por la tranquilidad de los seguros agrarios necesaria lucha contra las inestabilidades climatológicas y por nuestra puntera industria agroalimentaria magnífico escaparate de nuestras producciones agrarias. En definitiva sentir a la agricultura y a la ganadería como algo muy nuestro como sinónimo de ser castellano y leonés. Estos presupuestos son las cuentas que necesitan Castilla y León y por eso quiero solicitarles a todos ustedes su apoyo para un presupuesto tan necesario para nuestro medio rural. me gustaría que esta ley de presupuestos saliera adelante con los máximos apoyos posibles y refleje el diálogo la unión y la cohesión que necesita nuestra comunidad autónoma y que tras la pandemia sufrida nos están exigiendo nuestros conciudadanos. Por ello como siempre estamos a su disposición para mediante el diálogo seguir avanzando pues cuando hay un diálogo verdadero ambos lados están dispuestos a cambiar el diálogo no impone no manipula y no domestica es la antítesis del extremismo que destruye lo que afirma. Por una Castilla y León por un mundo rural agrario de presente y con vocación de futuro por sus gentes y sus vidas sumemos juntos este esfuerzo sin lugar a dudas merece la pena. Como dice nuestro paisano Antonio Colinas en su poema Tera este río no nace de manantial alguno sino de un enjambre de cascadas que se funden en un lago que es Dios pues siendo uno el lago representa a todas las aguas. Que nuestro enjambre de cascadas nuestro diálogo se funda en un lago único nuestro desarrollo rural no lo olviden somos del campo muchas gracias. 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 Gracias.